Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida Psicología. Hoy quiero hablarte de una de las trampas más grandes que tienen las personas psicópatas y narcisistas para atraparte y que te cueste horrores salir de ahí. Esta trampa es obviamente un tipo de manipulación y de coerción psicológica. ¿Qué significa esto? Que impiden que la persona haga algo, en este caso que se dé cuenta en dónde está, que se dé cuenta que es un engaño, que pueda decidir salirse de ese vínculo. ¿Cómo lo hacen? Apagando tus alarmas, alienándote de la realidad, dispersándote, distrayéndote. De la mano con esto vamos a hablar sobre la diferencia entre el enamoramiento o un amor real, un amor sentido y el bombardeo de amor, la estafa emocional. Una táctica típica que usan estas personalidades es algo llamado alma gemelización. El cuento del alma gemela es falso, no existe, no hay que creer en esas cosas. Como ya hay todo un sistema preparado para que la gente lo crea, generan ese impacto, esta cuestión de espejar como lo mismo, espejar lo que vos querés, tus deseos, tus necesidades. Yo a esto le llamé efecto espejo justamente porque es una forma de copiar tus gustos, copiar tu personalidad. Pueden llegar a decir a mí también me cae mal esa persona o a mí también me cae mal que la gente haga esto o lo otro. Copiar tus valores, la parte moral, copiarla, decir cosas que parecen que tienen la misma moral que vos. En realidad no es así. Has notado como quizás al principio vos veías que era una forma, tenía una forma de ser y después con vos cambió, como si fuera una persona totalmente diferente. Otra cuestión también es el efecto wow. Este efecto genera que la víctima sienta que no se puede olvidar de esa persona, que era una persona especial, que era una persona fuera de serie, que no va a encontrarse alguien así nunca más en la vida, que tenía todo, que era perfecto o perfecta. Y también el efecto que genera alguien muy histriónico, que es una vida súper interesante, mejor que cualquier otro. Como te agarra por ese lado ese impacto emocional. La sorpresa es uno de los aspectos psicopáticos más estudiados. Si estudias psicología te van a decir que siempre quieren generar esa sorpresa. Como van a fingir un personaje que es muy adecuado al contexto social y encima con las mejores cosas, lo más esperado, eso es lo que genera también que uno quiera estar con esa persona que te parezca muy interesante, que te sientas atraído. Porque uno también piensa, pero yo me sentí atraída por esta persona. Claro, es que generan también eso con el efecto wow, porque van a mostrar cosas que supuestamente son especiales. Además de la cuestión social más de humanitario, siempre está preocupado por el otro. Bueno, la gente que supuestamente es espiritual, pero en realidad no lo es. Está elevado espiritualmente, está mucho más consciente, ha superado el ego. Todas estas cuestiones que claro, todo el mundo quiere ser así. Todo el mundo quiere superar el ego, todo el mundo quiere gestionar mejor sus emociones y ellos te venden un personaje que está en ese lugar. Pero con cada una de las víctimas van a fingir un personaje muy a la medida. Es igualito a mí, es un alma gemela porque es justo lo que a mí me faltaba. Sobre todo eso, la cuestión de la falta, sea material o ya sea incluso emocionalmente. Leen muy bien las historias, te preguntan cosas para ver si has tenido problemas en tu infancia, con falta de padres o no has tenido un no ha sido muy querido. Entonces también juegan con esa parte. Y por eso es que uno se termina aferrando porque era justamente todo eso que vos necesitabas. Psicológicamente es normal que pase eso. No es porque seas tonto, no es porque algo tuyo los atrajo, no es porque seas débil. La mayoría de las personas tienen traumas o tienen alguna cuestión ahí emocional no resuelta, pero que alguien venga y manipule justamente eso. Ahí está la cuestión. Y también por supuesto por los bombardeos de amor. Son atenciones que te ponen regalitos, mensajes, te quiero, te amo, te adoro, quiero tener hijos con vos... Todas estas cosas que tienen un impacto emocional tan fuerte que obviamente vas a terminar cayendo frente a eso. Además, porque tenemos todo el discurso del amor romántico, del amor a primera vista. Creemos que nos enamoramos a primera vista. Y sí, podés llegar a sentir atracción, pero no es amor. Pero bueno, la gente suele quedarse con esos discursos y para la persona psicópata o narcisista es mucho más fácil cazar víctimas. Con toda la preparación mental, toda la alienación mental que tenemos respecto a eso, a ellos le viene bárbaro. Porque de esa manera es mucho más fácil hacerte entrar en sus juegos. Y es por eso que el bombardeo de amor y todo lo que es la época dorada, la primera parte o la parte buena del manipulador o de la manipuladora, es lo que se sella en tu mente. Y luego la disonancia cognitiva hace que vos viajes hacia la época dorada y te confunde porque vos decís, pero en algún momento fue buena persona o fue muy lindo conmigo, parecía un ángel y ahora es también esto. Y no hay una explicación lógica para toda esa vivencia y por eso vos también pensás es bueno y es malo a la vez y no sé qué hacer y eso te paraliza e impide que tomes la decisión de salir de ese lugar porque no es digno, porque no lo mereces, porque nadie tiene que vivir con violencia. Puedes decir, bueno, pero hay mucha gente que hace todo lo que hace el psicópata y en realidad es real. Estamos hablando de que actúan, estamos hablando de que fingen, pueden sacar incluso frases de películas, de canciones, estudian a la gente y además de que van por su vida siempre haciendo lo mismo, van aprendiendo de que a la gente le gusta que actuemos así. Si hago esto como que se abre más rápido conmigo. Ellos van estudiando toda esa parte y por eso es que después es como mecánico. El psicópata te puede mandar una carta de amor, te puede dedicar una canción, te puede saludar todos los días, te puede bombardear digamos con cosas que parecen que son amor, que parecen que son de alguien que realmente está enamorado. El punto acá es que no es genuino, que es todo falso, que es todo fingido, que es una actuación que están haciendo para convencerte, para que bajes las defensas y para que sea más fácil captarte. No pueden conectar a ese nivel con la gente, entonces el amor, el enamoramiento, son aspectos humanos que no los alcanzan a ellos. Pero además el amor, particularmente el amor, es algo que se construye con el tiempo, con los años. Cuando se trata de relaciones afectivas, es un compromiso. Cuando no hay, es que también las relaciones se empiezan como a ver que son tóxicas o que son abusivas, porque el compromiso es clave acá también. El compromiso no quiere decir que casamiento o cosas así, ni siquiera de título. O sea, se trata de la comunicación abierta y saber que si algo lastima al otro no está bueno que lo hagas. Ese elemento también es lo que falta en muchas relaciones y por eso es que la gente no puede construir relaciones sanas. Además el amor implica que uno conecte realmente. Como te digo, la empatía es la capacidad de sentir en vos lo que el otro siente. Sí o sí necesitas ese aspecto de lo siento yo o a mí no me gustaría que me hagan eso. Me duele a mí y puede sonar como pero eso es egoísmo porque entonces claro, no es que te moleste el otro si no es que te duele a vos. Pero es que eso es la empatía. La empatía funciona de esa manera. Es como que te rebota a vos y vos lo sentís y a vos te molesta y te duele. Cuando uno se vuelve apático y ya es como que no le importa el dolor ajeno es un problema y por ahí no es narcisismo pero el hecho de que vayas apagando toda esa parte también genera una sociedad que no le importa el dolor ajeno, que no le importa el sufrimiento ajeno o incluso esta cuestión de que como uno no es feliz no quieres ver al otro feliz. Eso se ve muchísimo hoy en día. Y además implica que quieras el bienestar de la otra persona. Esto de no confundir que la gente ama de forma diferente. No. El amor sí o sí. El amor real implica que vos quieras el bienestar de esa persona. Por eso hay gente que por ahí tiene demasiados problemas en su vida, que no resuelto y puedes amar a alguien y decidir no estar con esa persona y decírselo obviamente con comunicación abierta todo porque sabes que les puede llegar a ser mal. A mí mucha gente está aferrada a nivel de egoísmo al otro. El tema de las relaciones tóxicas ya hablando de otra cuestión porque de repente no es tanto velar por el bienestar del otro sino por uno sentirse cómodo. Todos estos aspectos no lo puede sentir la persona psicópata o narcisista. Todos estos aspectos que hablé sobre el amor no son dependencia emocional. No son codependencia. No es una obsesión con el otro. Y al final muchas relaciones de hoy en día están más vinculados con la dependencia emocional, con la obsesión, con el dejarse llevar por los impulsos o por una cuestión más bien física y no con amor. Por eso decimos que falta muchísima educación en estos temas. Educación en general. Más allá de las relaciones abusivas que me parece que es algo importante y que hay que hablarlo. Entonces, ¿cómo diferenciar un enamoramiento? Por ejemplo, porque vamos a hablar particularmente de lo que pasa al principio, ¿no? Pero lo que más pregunta la gente es cómo reconocerlo desde el principio, ¿no? Porque mucha gente actúa obviamente con conductas que pueden ser de bombardeo de amor y en realidad es enamoramiento. Así que vamos a ver la diferencia. Primero, el bombardeo de amor es algo intenso. Si bien hay un cierto nivel de intensidad en una persona que está enamorada, no es tan fuerte como el bombardeo de amor. Porque como es algo plástico, como es algo fingido, la lógica de ellos es hacerlo lo más real posible. Entonces como que buscan la cantidad. Porque calidad no pueden conseguir porque obviamente no lo sienten. Apuestan a la cantidad. Entonces es mucho tiempo. Muchos mensajes. Todo el día, todos los días te vas a buscar o todos los días nos vemos. O rápidamente ya están haciendo planes que son como más de una pareja más avanzada, ¿no? De prometer las promesas a futuro. También tengo un vídeo sobre eso. El falso futuro es una herramienta importante para empezar a hacerte la cabeza de qué cosas maravillosas van a pasar en esa relación. Y después obviamente viene la estafa. De la mano con esto, el bombardeo de amor es muy rápido. Si sos una persona que viene de carencias emocionales desde la infancia, obviamente imagínate cómo te agarrás de lo primero que venga. Te agarrás de eso porque decís, bueno, yo al final nunca tuve nada porque voy a rechazar el cariño. Porque voy a rechazar este amor que me está ofreciendo. En el enamoramiento no tiene por qué ser todo rápido. Cuando uno está enamorado obviamente implica cuestiones hormonales, ¿no? De la ilusión que uno se hace. Pero la persona que está enamorada y es empática no quiere perder. Tampoco no quiere por ahí tirarse a la pileta, como se dice, de repente que no haya agua. Entonces como que sí, hay una intensidad pero en algún punto vas a ir con tiempo, como tranquilo, viendo qué pasa. Si vos te pones a observar es exagerado. Son cosas que vas a decir, pero esto quizás con otras personas, con otras parejas que has tenido, no es así. Vos no harías eso, por ejemplo. Este aspecto de la exageración, que también es esto de la sorpresa, está esta cuestión asociada porque ellos tratan siempre de generar ese impacto. Porque ese impacto también hipnotiza, también te saca de tus alarmas. Porque piensas, oh, qué increíble todo esto que estoy viviendo. Y si bien es extraño, es muy excitante. De esa manera también te terminan como apagando las alarmas y haciendo que bajes la guardia. Con una persona que está enamorada de vos, vos mismo estando enamorado, puedes darte cuenta que no vas a estar de acuerdo. Y sí, a mí también me gusta esto. Siempre van a tener gustos musicales diferentes, historias diferentes. Quizás esta persona es más consciente que vos. Quizás esta persona, los padres sí lo quisieron y a vos no. O viceversa. Es una persona extrovertida y vos sos una persona introvertida. O sea, no vas a tener exactamente todos los mismos rasgos y por eso estás enamorado. No me extrañaría que la falacia del alma gemela y todo eso, y de encontrar tu media naranja, no sea un discurso psicopático inyectado en la sociedad justamente para que sea mucho más fácil para los psicópatas. Pero bueno, es una teoría conspiranoica mía. Pero bueno, la cuestión es que la persona empática no no está tampoco tratando de caerle bien todo el tiempo a la otra persona. O sea, simplemente es algo que fluye. Es más, me parece bastante extraño estos que dan consejos de cómo conquistar y cómo deberías hacer tu perfil de Tinder y cómo deberías actuar con alguien para caerle bien. Incluso te dan consejos de hacer el tratamiento de silencio para que te dé importe de atención el otro. Me parece súper, súper dañino a nivel social porque estás potenciando estas conductas que al final son fingidas, que son de estratega. Uno no tiene que ser estratega en una relación, o sea, en el amor. No tiene que haber estrategias para tener una relación. Eso es algo que se construye por el desarrollo personal de uno, por el compromiso, por el amor real que hay y por querer el bienestar del otro. Y en la persona psicopata narcisista hay una perfección muy sospechosa. Como que es perfecto o perfecta para mí. Eso es una alarma porque la gente no es perfecta. La persona ideal no va a ser perfecta, no va a ser justo para vos. De hecho, vas a ver que hay muchas cosas en las cuales no están de acuerdo, no te gustan. Incluso pueden haber cosas que no te gusten, pero que uno tiene cierta tolerancia. Tiene que haber tolerancia en una relación. Otra cosa es que en el bombardeo de amor la persona narcisista o psicopata manipula tu ego y esto tiene que ver con la idealización. Decirte cosas lindas, decirte sí a todo, decir que todo lo que os pensáis está bien, darte el gusto. Como si fueras un niño, básicamente, que lo están consintiendo todo el tiempo, que eso también puede conectar con una infancia dolorosa de la víctima. Si no hay cierta gestión emocional, uno puede sentirse en ese efecto adormecedor que tienen los halagos, tienen las cosas lindas que alguien te puede decir. Al igual que si te dicen algo malo, explotas. Por eso la gestión emocional es importante en este punto. Uno idealiza porque se imagina a lo que a uno le gustaría de esa persona y por ahí no es que te va a decir eso. La idealización también es como algo que ocurre dentro, internamente. Por eso, por ahí hay decepciones que terminas dándote cuenta que no es tan así. La persona de psicopata narcisista no idealiza. Ellos fingen y usan este palabrerío para que caigas en su trampa, para anestesiarte, para distraerte. En la persona empática la idealización tiene que ver con lo que tiene en su mente, pero no tiene que ver directamente con el hecho de que le lamas las patas todo el tiempo. Es más, esta cuestión del amor ideal debe romperse con el tiempo. Por eso es que las cosas no son lo mismo en una relación al principio y a medida que pasan los años. Porque el amor es otra cosa. El amor no es esa excitación hormonal y ese encanto que tenemos a primera vista o de lo físico, sino que es algo que se va construyendo. Entonces esta primera imagen, este ideal que uno se hace debe romperse, porque si no, de otra manera uno tiene conflicto, entra en conflicto con el otro. Y esto tiene que ver con los compromisos, con las comunicaciones que hacemos con el otro, con cómo llegamos a acuerdos para llevarnos bien, para tener una vida en paz. No se destruye la individualidad, sino que cada uno va cediendo a espacios, pero a un nivel equilibrado. Porque tampoco podemos pretender que el otro acepte absolutamente todo de nosotros y nosotros tampoco podemos aceptar absolutamente todo del otro. Es un trabajo al final. Por eso tampoco es tan fácil tener una relación sana, porque como requiere esfuerzo y energía, no todo el mundo está dispuesto a eso. Y otra cosa que va a haber en toda relación sana incluso es conflictos, crisis, peleas. A ver, se van superando y pasamos a otra cosa. En cambio, con una persona, cuando ya estás con un tiempo con esa persona psicópata o narcisista, las peleas siempre giran en torno a lo mismo. Las inician ellos, las provocan ellos y siempre generan conflictos de cualquier cosa, de cualquier mínima cosa. No se puede estar en paz, no hay paz. Obviamente se anula el yo, se anula la individualidad del otro, porque hay una jerarquía, no hay una igualdad. En una relación pareja, por ejemplo, la pareja, la misma palabra te lo está diciendo, es una relación basada en sometimiento. Entonces, ten en cuenta que este efecto, wow, este efecto de sorpresa, de soy lo más, lo más. Tengo todo para ofrecerte y yo soy la única persona que te puede hacer feliz. Todo ese personaje y todos esos elementos que usa para hacerte sentir hipnotizado o hipnotizada, es la trampa más grande, principal, para hacerte ingresar a la burbuja. Luego están todas las demás para sostenerte en el vínculo traumático, pero esta es clave porque con esta te agarran y te ponen en esa jaula mental. Espero que te haya gustado este capítulo, suscríbete y dale un me gusta. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando, los quiero mucho. Chau.